Vale, pues decía que estamos en este directo, Tania y yo, para hablar sobre Educación, Innovación y Metrología. Tania está haciendo una investigación utilizando los test de Explora, en Explora, la empresa en la que yo trabajo en Educación y bueno, vamos a hablar ahora de cuál es su tesis doctoral. Mientras decís si se oye bien y se va conectando gente, voy a dar una breve presentación de Tania y Mía. Yo me llamo Celia, estudié Psicología hace muchos años y estoy, como decía antes, trabajando en Explora. Y Tania es maestra de Explora, está orientada en Innovación e Investigación Educativa y actualmente está haciendo un tratado en Educación y Psicología sobre Aprendizaje Académico y sus dificultades en contextos educativos. Ha sido directora de la Infantil, docente en varios centros, entre ellos uno de Educación Especial. Y es, por lo que seguramente la conocéis por aquí, del blog educativo, es autora también de diferentes artículos en revistas de teaching, educación 3.0 y autora de Atención a la Universidad, claves para la profesión general en el aula ordinaria. Eso es. Vale, algo que me deje o algo que quieras comentar en la trayectoria. Nada, básicamente eso. Ahora estoy realizando la tesis doctoral en Educación y Psicología y me estoy especializando sobre todo en el campo de las altas capacidades y las funciones ejecutivas. Y aquí es donde entra un juego un poco lo que he hecho con vosotros en el mes de enero. Y bueno, básicamente eso, un poco matizar dónde me ubico, porque bueno, las dificultades de la aprendizaje, y el rendimiento académico es algo tan amplio. Bueno, yo me he ubicado más en altas capacidades, funciones ejecutivas, inteligencia, creatividad, estamos un poquito por ahí. Perfecto. Y es ahí de donde nace tu tesis doctoral, que está generando tanta curiosidad y que vas a ir a revelar hasta donde puedas, que con toda investigación científica, hasta que no esté publicada, se puede desgranar todos los detalles. Pero bueno, para empezar, voy un poco hablando de manera personal. ¿Cuál es la motivación para dedicarte a este trabajo? ¿Cuál es la dificultad? ¿Y por qué acabaste haciendo el tesis doctoral? Pues yo fui opositora durante muchos años. Pues los maestros, cuando terminamos la carrera, normalmente nos enfocan para eso. Nos dicen oposita, oposita, funcionario, una plaza, una maravilla. Pero a mí la oposición realmente se me atragantó. Y el doctorado era algo que tenía ahí pendiente de hacer, pero dije, bueno, cuando tenga la plaza me especializo, ya miro la manera, bla, 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 bla. Pero hice el máster y conocí a mi director, que es mi enlace con vosotros, y hice el TCM con él y él me abrió esta puerta que yo no conocía, que era la posibilidad de doctorarte trabajando para la universidad. Entonces, bueno, tú puedes hacer el doctorado de una manera académica, simplemente por hacerlo y por el título, o puedes doctorarte de una manera más laboral, con un contrato que te suele hacer la consejería o el ministerio, y durante esos cuatro años al menos estás trabajando, investigando, impartiendo tu ciencia y ganando tu dinero y dedicándote al 100% a ello, para en un futuro poder hacer carrera académica y quedarte en la universidad como investigadora y docente. Entonces, bueno, ahí estoy yo, en mi primer año de contrato, mi segundo año de doctorado y profundizando un poquito más en esto para mejorar la educación, que es el objetivo básico. Yo creo que la formación universitaria es la clave en la educación y si no cambiamos los que forman a los que forman, difícilmente se va a cambiar la educación. Si seguimos enseñando la universidad de la misma manera que aprendimos nosotros, creo que esto no va para adelante y se necesitan maestros en la universidad, porque normalmente en la educación hay psicólogos y pedagogos dándonos clases a maestros, entonces, bueno, creo que deberíamos abrir un poco la mente y querer estar ahí. Claro. En primera línea. Y también personas que han salido poco de la universidad al mundo real. Genial. ¿Cómo fue entonces que tu tutor sabía o conocía en Explora? ¿Había trabajado ya con la universidad de 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 la universidad? Bueno, él ya había hecho algún estudio con vosotros, con test anteriores al que yo utilicé, y conocí a Gema, pues creo que desde el 2005 o 2008, bueno, no sé, hace una barbaridad de años ya, porque ya llevamos un montón en esto, y a raíz de mi tesis y tal, que tiene un poco de relación con este test nuevo que habéis sacado, y a raíz de que él ya conocía a Gema, pues nos propuso este estudio que llevamos a cabo aquí para completar lo que vosotros tenéis ya de datos, y a mí me venía muy bien porque yo necesitaba esos datos para mi tesis. Así que nada, hicimos un combo, hemos trabajado en equipo, pero los datos nos van a dar resultados diferentes, vosotros tenéis un fin y yo otro, pero bueno, es genial porque el trabajo colaborativo se hace de mejor manera. Genial, claro. Gema, que no paramos de mencionar, la fundadora del cerebro de Néstora, la neuropsicóloga que fundó esta empresa. Y, vale, quería preguntarte ahora, ¿qué test es el que estás utilizando para tu investigación? Vale, en la investigación que hicimos en enero, el test que estamos utilizando es Ice Cream, que es un test que evalúa las funciones ejecutivas con realidad virtual. Bueno, tú ya lo conoces porque trabajas ahí. Pero bueno, básicamente ese. Y este lo hemos utilizado en dos coles de aquí de Asturias para evaluar funciones ejecutivas e inteligencia en grupo de edad entre 12 y 16 años, de primero a cuarto de la ESO. Y ahí estuvimos durante un mes evaluando críos como una moto con Whisk y con Ice Cream. Perfecto. ¿Cuántos estudiantes participaron? Participaron cerca de 200, pero bueno, lo típico que ya sabes que algún dato se pierde porque a veces fallan las conexiones y eso. Entonces, ¿tenemos algún dato perdido? Tenemos como unos 180 aproximadamente. 180, 185. Ahora mismo no recuerdo bien el número porque sé que tengo algunos que les faltan test por pasar porque eso, pues algún dato se perdió por ahí y no se puede utilizar. Bueno, es una buena muestra. Sí, porque pensábamos tener unos 160, o sea que está muy bien. Muy bien. Y entonces, ¿cuál es la premisa de la que pasa? ¿Cuál es el principio? ¿Qué intentas vivir? La hipótesis no te la voy a decir. Pero bueno, básicamente estamos viendo la convergencia que tienen las funciones ejecutivas con la inteligencia, que es un poco lo que queréis hacer vosotros. Y lo que queremos valorar es un poco eso, ver que a lo mejor potenciando las funciones ejecutivas se puede desarrollar el talento y que potenciando la inteligencia se pueden desarrollar las funciones ejecutivas para buscar una manera de hacerlo. Vosotros evaluáis y yo os estoy buscando la manera de intervenir posteriormente. A partir de estos resultados, producir algo que ayude a fomentar el talento del alumno. De manera que se realice en las aulas. Eso es. Eso es. Muy bien. ¿Qué variables estáis evaluando cuando evaluáis funciones ejecutivas? Para que la gente sepa de qué estamos hablando. Que cuando es un constructo... Los maestros y maestras que a mí me siguen hablan mucho de funciones ejecutivas y dependiendo qué grupo, con qué persona sabes, te hacen una clasificación u otra porque depende del autor que tú sigas de funciones ejecutivas. Tenemos autores que defienden cuatro funciones ejecutivas básicas, tenemos autores que defienden hasta once, siete, nueve. Nosotros con este test que vosotros nos habéis aportado, evaluamos planificación, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva y velocidad de procesamiento. Son las cuatro que evaluamos. Muy bien. Con este test. ¿Tenéis en cuenta alguna otra? La inteligencia a través de WISC y yo en mi caso también estoy evaluando la creatividad, pero bueno, eso ya es un estudio aparte, no tiene nada que ver con eso. Muy bien, muy interesante. Y en cuanto a atención y rendimiento escolar, el tema de la atención que está tan en boga en el mundo escolar, estáis investigando también en esa línea, conocéis, ha estado Aula, el test que evalúa los profesionales. Sí, estamos, además de que en los coles, a raíz de ir a evaluar con AISC y en funciones ejecutivas, ofrecemos la posibilidad de que ya que llevamos una herramienta, si el cole tiene algún niño que quiera evaluar en atención y en el proceso atencional, también les ofrecemos la posibilidad de evaluárselos, porque bueno, al final para los coles también es una herramienta. Los orientadores están saturados y llegar allí de repente con cinco evaluadores que te pueden evaluar a un volumen de niños tan grande, porque luego las investigaciones es eso, nosotros recibimos los datos, pero se los hacemos llegar al cole, pero el equipo de orientación queda súper contento, porque estás evaluando a una cantidad de alumnos que ellos no pueden abarcar, probablemente. Entonces sí que lo utilizamos en esta investigación de manera un poco aislada, como ayuda a los orientadores, y estamos también con otra investigación de una compañera donde estamos utilizando Aula, porque estamos evaluando posibles dificultades en alumnado, no te puedo decir ahora mismo dónde está casi nada, porque si no desvelo con su investigación yo no quiero. Pero bueno, estamos evaluando un poco posibles dificultades, les pasamos test de inteligencia, les pasamos también test de dificultad lectora, le pasamos atención y le pasamos también asociación, bueno, les pasamos un poco varios así test para ver si el crío o cría pueden llegar a tener o tienen una dificultad académica, una dificultad de aprendizaje. Claro. ¿Lo utilizáis también para explorar la neurodiversidad? ¿Para ver de qué manera aprende cada niña y de alguna forma a esa manera de procesar o de aprender en general? Ahora mismo nosotros no, porque lo que estamos como estamos recogiendo datos para evaluar lo utilizamos a modo de evaluación, pero algo súper interesante de estos test y que no dije antes con Ice Cream y también pasa con Aula y que tienen todas las personas que nos vayan a ver ahora o en diferido en la web y que no me parece brillante son los informes, porque los informes te dan una información que no solo te dicen si es atento o desatento, no, es un niño con esta atención, tiene esta curva de aprendizaje, produce estas omisiones, produce estas comisiones, entonces tú ves donde el niño o la niña falla y ahí es donde tú puedes mejorar. Ya no solo para decir si tiene o no una dificultad de atención o incluso puede llegar a ser un alumno con TDAH, sino también para que a lo mejor un niño que en un momento dado está un poco desatento tú veas donde está fallando, sin llegar a tener ese trastorno a lo mejor tú puedes detectar ahí qué es lo que pasa o dónde está ese niño teniendo alguna dificultad, porque a veces un poco lo de falla en la atención, pero ¿por qué? Es porque es desatento, es porque no se concentra, es porque... ¿por qué? Entonces esta herramienta a mí me parece que te da como la clave, me estás facilitando la vida, me da esa sensación a mí como docente, no sé, a los psicólogos si os ofrece esa ayuda. Tú que eres psicóloga, no sé. Todo lo que has dicho y bueno, además eso, es que cada persona procesa mejor o peor un tipo de estímulo y eso se puede para presentar la información de la manera que la va a asignar mejor. Hay gente que aprende mejor escuchando, que aprende mejor leyendo, entonces se puede adaptar a las necesidades de cada uno y es muy interesante por eso conocer el perfil atencional y la manera que la... Es que de hecho estos dos test también parecen brutales porque enganchan. Ya no solo porque es con realidad virtual, es que como estamos hablando un poco de ellos, dado por hecho que igual lo conocen, es porque lo hacen con realidad virtual, entonces tú al niño en cuanto le enseñan esas gafas que para ellos ya es la fantasía pura porque vamos, teníamos críos que llegaban con una cosa que decían ¿me vas a poner algo que da miedo? No te preocupes. Y aula que es de atención te ubica en un aula y me hacía mucha gracia porque se meten tanto en el papel porque claro es una experiencia tan inmersiva con el sonido tal, están ahí alucinando y claro tiene elementos distractores como que un niño silba o un niño le tira una pelota de papel para que se despiste de no ver la pizarra y los ves que se enfadan. Hace poco tenía un niño que decía es que no me dejan de molestar gritaba y todo y yo decía no, no te preocupes tú sí, cuando le quité las gafas decía claro es que no me dejaba de molestar la gente en clase y yo claro pero es que ese era el truco que tú no te podías despistar y decían ¿y cuánto me despiste? porque luego te preguntan y todo y dices esa motivación que a lo mejor ahora mismo el papel ya no les produce pues las gafas sí y en ice cream pues te ubican en una heladería como estos típicos juegos de sushi yo es que me recuerda a esos de sushi de hazme este sushi y este otro pues cuando lo vi me quedas un poco porque te ubican en la heladería te dicen que los tienes que ir haciendo con su carta y es increíble porque es un juego tan divertido y que parece que no se puede en evaluación la evaluación psicológica y la evaluación educativa tiene que ser muy rígida muy seria muy formal y esto rompe los esquemas entonces los niños y las niñas lo hacen con una motivación totalmente diferente a pasarle un whisk o a pasarle cualquier otro test en papel que al final pues o sea lo planteas muy divertido tú y al final no cuando pasas 5 o 6 ya no tienes esa energía también el juego siempre va con esa misma motivación claro eso es era para ubicarles un poco a ellos en qué tipo de test estamos hablando claro genial acabamos de mencionar una de las preguntas que tenía las que tiene la evaluación con realidad virtual a la evaluación tradicional una de ellas es como has dicho que frente a una prueba de ordenador o papel y la es como más motivante y más divertida para eso es la predisposición que hay va a ser mucho más positiva y luego por otra lo que mencionas es llega un punto y lo estamos comprobando ya hoy en los avances tecnológicos llega un punto en el que el cerebro no distingue la realidad de la realidad virtual y eso en este contexto de evaluación es muy enriquecedor porque permite extrapolar los resultados que se están con la atención a lo que ocurre en la realidad real o sea que tú puedes evaluar un niño o una niña en una clase con compañeros hablando por su lado se pasan una notita por su lado tan real y tan enriqueano que los resultados de cómo cómo procesa los sonidos cómo procesa las imágenes es muy fácil y como ocurre en el contexto y que tú como persona tú no puedes evaluar cuántas veces el niño mira para un lado cuántas veces el niño mira para el otro cuántas veces deja de mirar la pizarra y el test te permite saber eso cuántas veces se desgusta o dónde enfoca los ojos o estas pequeñas cosas que nosotros aunque queramos no somos robots sino podemos controlar sus ojos efectivamente es una de las ventajas la monitorización y que luego queda todo un informe un informe que además en media hora tienes evaluadas y pormenorizadas un montón de variables y sí es eso muy rápido muy fidedigno y motivante para no sólo para niños y niñas los adultos mayores también cuando fuimos el espectáculo de los colegios querían venir todos los profes a ver lo que estábamos haciendo porque les anunciamos que pudiéramos estar evaluando y claro y van los críos a clase porque esto es otra cosa la motivación que produce saber lo que van a hacer y cómo lo van a hacer el primer día no llegan casi a ver la investigación requiere autorizaciones paternas el primer día no llegan casi autorizaciones paternas y el primer día pues evalúas los niños que tienes a partir de ese primer día empiezan a llegar que vas a las clases a coger a un crío y ahora vengo a coger a Manuel Fernández de Primeroa y a mí cuando me vas a coger y a mí cuando entonces tienes que explicar no es que tienes que traer una autorización firmada y empiezan ay papá que llegamos ayer a mí se me había olvidado sobre mi padre entonces al día siguiente más y llega un punto en el que casi no te puedes ir del cole porque siguen llegando autorizaciones cuando ya casi hemos cerrado para irnos y es increíble porque en cuanto les dicen yo quiero ir a hacer lo de los helados y el de pensar y el de no sé qué y dices vale pero como el boca a boca de que si le haces otro tipo de prueba y saben que es como un examen no se corre así la voz por el cole para que estén todos emocionados con venir a hacer los helados decían ellos hacer los helados digo es terrible esa motivación que produce el saber que los demás pues no ha sido aburrido qué están haciendo con nosotros es otra de las preguntas qué vais a hacer con nosotros y además tu compañero que vino aquí Miguel a explicar es genial es genial les cuenta un show les monta un show allí antes de evaluar porque evaluábamos de 5 en 5 y digo allí hola chicos somos científicos y venimos a mejorar la educación tenéis que hacer esto muy bien porque igual en un futuro podemos hacer las clases de historia y de ciencias con las agafes de realidad virtual imaginaos meteros en la antigua Roma con esta pero los guajos que han alucinado es que ya se esfuerzan por hacerlo mejor en dos minutos que los metes en la historia brutal brutal que eso en papel y boli es muy difícil que salga así claro eso es genial bueno rollo que te he soltado es que me enrollo perdón me encanta escuchar la pasión con la que cuentas todo esto a mí también me apasiona ¿qué más? ya hemos cubierto me gustaría indagar un poquito más en altas capacidades y un poco ¿cómo se maneja hoy en día la diversidad en el aula? ¿cómo se detiene las diversidades? y ¿de qué manera ves tú que que puede que puede suponer un problema la falta de bueno pues de herramientas de este tipo de las que te puedes preparar pues mira ahora mismo las altas capacidades las altas capacidades están siendo muy mal diagnosticadas o sea por no decirte cero hace unos años se pensaba que entre un 2 y un 5% de la población podía tener altas capacidades ahora ya se cree que entre un 10 y un 15 con lo cual no son las cuentas y se está diagnosticando un 0,43 en el último año por lo cual se están quedando muchísimas personas con talentos y superdotación como las dos claves de las altas capacidades sin diagnosticar y sobre todo chicas porque tendemos a sacrificar la parte social sí preferimos ser aceptadas que listas y nos adaptamos mejor entonces pasamos muy como muy desapercibidas cuando en el aula podrías estar destacando muchísimo porque eres muy inteligente y te adaptas y te escondes entonces no están siendo diagnosticados ni diagnosticadas y además es un diagnóstico dependiendo de la comunidad autónoma como le dé la gana a cada orientador y en uno se hace con el cociente intelectual con lo cual pasan un whisk y a funcionar o un radio y lo que salga porque en el tema de altas capacidades tenemos que dividir entre talento superdotación es así como está hoy en día talentos y superdotación y hasta que no empiezan a desarrollarse se puede llamar precocidad intelectual cuando son muy chiquititos porque no se puede todavía saber si de verdad esa inteligencia se va a estancar o va a seguir siendo potencial entonces si te diagnostican muy pequeñitos si te identifican porque el diagnóstico en educación está mal visto si te identifican chiquititos normalmente es precocidad y luego eres altas capacidades con talento o con superdotación y el talento puede ser talento simple talento complejo talento conglomerado si claro hay tal batiburrillo de lo que puede ser es un grupo tan 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 heterogéneo que es muy difícil el diagnóstico te basas en la inteligencia te basas en la motivación te basas en la creatividad te basas en la personalidad pero es que al final no se sabe si se está dando palos de ciego no se sabe si se está haciendo una detección correcta con esas pruebas claro también como tú dices que importante es la labor de psicoeducación y que sepa cómo gestionarse todo eso para que ocurra el fenómeno que dices de esconderlo para no ser el varo para no ser el presente también en línea me gustaría hablar un poco sobre sobre acoso escolar y altas capacidades sobre problemas de atención y altas capacidades de qué manera se confunde con otros y de qué manera ese sacar por ser especial puede acabar siendo un objetivo de acoso pues mira en cuanto a la comorbilidad que hay con otros trastornos se llama doble excepcionalidad se está investigando muchísimo más ahora y normalmente las altas capacidades se suelen confundir porque bueno no es que se confundan es que cuando confluyen con otros trastornos se suele detectar siempre el que está por debajo el que está por encima entonces normalmente suele decir este de H pero no eres una persona con altas capacidades no este niño este niño tiene un trastorno de especie del autismo y a lo mejor tiene también altas capacidades o esta persona tiene dislexia y a lo mejor tiene también altas capacidades porque estamos valorando siempre el déficit tenemos una sociedad que mira mucho el déficit y no mira las fortalezas y cuando no miramos las fortalezas la fortaleza queda ahí relegada y se ha demostrado que por ejemplo el TDAH que ya que me lo comentas como tiene tan tan mal digamos esa dificultad en la inhibición de respuesta que es otra función ejecutiva tienen una alta creatividad entonces se suele pensar que un TDAH es una persona una persona no, una persona con TDAH es una persona muy impulsiva con déficit de atención muy desatenta entonces claro no puede ser inteligente y creativo es que queda y luego se está demostrando que sí hice una investigación un año pasado para una ponencia que tuve en la Universidad de Utrecht y investigué esto como digamos que los trastornos del neurodesarrollo son de creativos si realmente lo estamos haciendo bien y hay un montón de estudios que dicen que el trastorno del espectro del autismo el TDAH y la dislexia confluyen con un alta creatividad porque pasa esto cuando cuando una función ejecutiva como la inhibición falla tu cerebro no inhibe también y entonces pues en la típica prueba de usos múltiples toma un ladrillo ¿qué usos le darías a un ladrillo? una persona con mucha hiperactividad o eso pues eso que dice lo que les viene a la cabeza te va a dar miles de ideas también una persona que ya a lo mejor no es tan impulsiva se corta aunque le surjan las ideas y entonces está demostrado que sí que a veces si nos apoyásemos más en esas fortalezas que una un alumno es creativo un alumno es inteligente un alumno en vez de ay es que le falla la atención es que le falla no sé qué eso es eso es qué importante sería que y no tanto a corregir déficit y a estandarizar sino entender la y la la magia de la diferencia y y a estimular por lo que sobresale eso es eso es pero es que vamos ya voy hasta un poco a lo que yo quiero investigar que es es que si nos dejásemos de tanto potenciar ciertas habilidades como puede ser vamos a dar muchísimas matemáticas y muchísima lengua y nos enfocásemos en favorecer la atención la memoria la inhibición de respuesta la flexibilidad cognitiva la planificación la planificación con todas esas funciones ejecutivas bien desarrolladas una persona le costaría muchísimo menos entender las matemáticas y entender el análisis sintático de lengua claro claro tú si planificas bien en tu cabeza tú si planificas bien en tu cabeza lo que vas a ejecutar y además lo memorizas bien lo que te han explicado y encima sabes estar atento y concentrarte y además eres capaz de inhibir respuestas que te van a la cabeza y encima tienes una flexibilidad cognitiva de la leche pues es que tienes talento vas a tener talento es que es inevitable no tenerlo absolutamente y además te estarían preparando para algo que realmente vas a necesitar en la vida porque la capacidad de planificación la vamos a necesitar para todos para hacer la respuesta en nuestra casa para planificar un viaje el viñado todo lo que te pide en cambio raíces cuadradas siempre se dice ¿cuántos de nosotros hemos dedicado un solo minuto en nuestra vida hace raíces cuadradas pero la declaración o comunicación emocional habrá un telón que si se invirtiera también tiempo en todo eso en funciones ejecutivas en psicoeducación en autoconocimiento y emocional que diferente sería todo de todas maneras creo que se está llegando a eso creo que cada vez sois más las personas despiertas que estáis comunicando al mundo vuestra voz y creo que sí que se está trabajando en esa línea yo quiero que y de hecho bueno no al menos mi granito de arena lo estoy dejando me consta que tengo compañeros y compañeras que también entonces bueno por lo menos que por intentarlo lo que de igual de aquí a 20 años conseguimos algo diferente claro todo aporta pues para empezar a ir cerrando y para ir arreglando qué consejos darías o cómo te parece a ti que debería llevarse en el entorno educativo también en el entorno familiar para favorecer todo lo que lo primero tiene que haber colaboración entre escuela y hogar que es algo que no hay ahora mismo el colegio se está llegando a un punto en el que el colegio es la guardería de los críos se ha visto con la pandemia que las familias pero yo no culpo a las familias culpo a la sociedad esta que tenemos de que vivimos para trabajar y como no tienes tiempo pues que vas a hacer lo que vas a dejar al niño o la niña entonces el colegio es un lugar seguro en el que tú te sientes cómodo que esté allí sabes que tu hijo o tu hija va a estar bien allí y entonces delegas el problema es que en infantil vamos a las reuniones vamos a hablar con la profe vamos allí al cole mucho a las fiestas en navidad ver al niño vestido de arbolito o de ovejita ay qué gracia en primaria bueno en primer y segundo sigues yendo molestándote en tercero y cuarto también todavía les ayuda a hacer los deberes en casa pero ya un quinto y sexto y desvinculación total a menos que tu hijo se porte mal o tenga una dificultad y entonces te llaman del cole y no te queda otra que ir volvemos a lo de antes seguramente no te van a llamar para decirte qué creativo sino que van a poner el foco en el déficit de hecho incluso te viene alguna familia diciendo ay es que creo que mi hijo puede ser alta capacidad y a lo mejor algún maestro te dice he flipado este ya está con que el hijo es el más listo del colegio luego todavía lo comentaba en el cabello en el cabello este es el típico comentario ya está aquí el padre el que se cree que el hijo es más listo que ninguno va a ser alta capacidad paquito vamos no lo habré visto yo yo no lo veo ya prueba evalúa mira a ver de verdad vamos a ver igual ese padre ya ha ido a hacer una evaluación por lo privado y le han dicho que sí porque el padre ha visto algo que también lo sabrá lo que digo yo que no haya padres que crean que son supernormalistas del mundo y estén ahí a RKR y que quieran por superdotado o talento que sí que lo sabrá claro pero que las familias no quieren una dificultad como una alta capacidad porque es una dificultad no es un valor añadido es una dificultad esas personas lo pasan mal o sea sufren tienen que estar aún hoy compartía yo un ejemplo que les decía esos niños al final tú si eres muy bueno en algo y como eres muy bueno el resto no llega tú eres muy bueno te siento a ver cómo lo hace el resto hasta que llegue a tu nivel pero es que nunca van a llegar a tu nivel porque eres muy bueno y te paras la vida esperando a que alguien te ayude a seguir mejorando porque tú también puedes mejorar entonces si te apoyan pues vas a llegar a ser la leche y si no te apoyan pues vas a seguir esperando toda la vida nos enseñan a ser conformistas y no hombre no conformismo para los mediocres y no mediocres de despectivo que siempre me dicen es que la palabra mediocres no es muy despectiva no mediocres mediocres medio no eres malo no mediocres que te conformas y que estás ahí en la línea normativa de lo que se espera y lo estándar es mejor o peor pues depende oye si tú eres muy feliz siendo conformista yo no soy feliz de no conformista con lo cual pero si tú eres feliz ole genial tú y tu conformismo hasta tienes el mundo son los inconformistas los que cambian el mundo está claro pero tú no puedes obligar a un niño a ser conformista cuando a lo mejor quiere ser Einstein y no le estamos dejando también es lo que me da rabia en cambio tú vienes con un crío con síndrome de Down o con TDAH o con dislexia o cualquier dificultad que se considera por debajo de la media y se le intenta dar todos los recursos y apoyos en cambio tú tienes con un niño que está por pues es que no puedo hacer nada si me llegan los objetivos y a los contenidos ya pero es que se los pasa claro pues nada a esperar que alguien que un profesor o un maestro le dé la neura esté formado sea implicado y de verdad se dé cuenta y ayuda a detectar a evaluar y a identificar a los niños yo creo que con esto lo que estoy haciendo se despiertan muchas cosas para empezar a dar cuenta de esa diversidad que tienen en el aula y gracias a conversaciones como esta se empezaron un poco a poner el por arriba y así que por resumir y por arreglar un poco el mundo nos hace falta un cambio un poco de mindset ¿no? de y de que también hay que hay que prestar atención a los que atacan ¿qué más? y hay que cambiar vosotros por ejemplo habéis cambiado las evaluaciones psicológicas que siempre se hacían en papel tediosas aburridas esto al menos pues eso es que con un test de atención con un test de funciones ejecutivas o de memoria que habéis sacado ahora en memoria de trabajo con realidad virtual con unas gafas y que luego lo puedes tener todo en el ordenador que no te hace falta tener miles de carpetas con todos los informes al final es el futuro que no es el futuro debería ser el presente porque la realidad virtual ha venido a quedarse desde hace muchos años pero no se utiliza de una manera útil para la evaluación y la educación estamos empezando ahora con las tablets y los ordenadores portátiles de los colegios ¿cuántos años llevamos los ordenadores y tablets? que es de risa sí, cierto alguien me contaba que cuando era pequeño y no hace tantos años estaba en el colegio estaba una persona había un ordenador por clase y el profesor proyectaba en diapositivas como era útil y todos lo copiaban con papel y reglas tenía un ordenador para la clase hoy en día tenemos algo más de recursos también es verdad que la realidad virtual los equipos hasta hace poco han sido bastante costosos han sido incómodos pero todo esto se está mejorando muchísimo hoy en día la inversión es muy responsable y con todo esto está poniendo muchísimo ingenio mucha creatividad y muchas personas trabajando para que pueda llegar a las aulas la realidad virtual está también ya en la clínica está en educación hay muchas personas formándose en medicina en cirugía que está con realidad aumentada también como son las células como es todo desde dentro o sea que que sí va despacio pero no va el presente pues sí y en inversión no podemos hablar porque los testes de la luz y de un papel son buenísimos también o sea que efectivamente en cuanto a tiempo la evaluación virtual está ya superando al tradicional del bolígrafo otro tanto para nuestros test y el dinero también que los test de evaluación psicológica son caros carísimos sí sí son miles de euros que yo hasta ahora no lo valoraba pero desde que estuvieras toda la investigación como vas a los coles y lo tienes a hablar y la universidad los tenemos y se habla un poco de lo que cuesta digo es normal que en los centros se va a evaluar WIS 4 WIS 3 ahora estamos con el WIS 5 y vas a los coles y dices no si yo estoy con el WIS 4 todavía y yo he un WIS 3 y no sabe pero te dicen es que vale no sé cuánto dices si no tenemos casi para una pizarra digital vamos a tener para un WIS sí pues eso desde aquí animamos a toda la gente interesada en visitar la página web de Nexplora que vean los datos de las licencias y que en comparación con los test tradicionales la inversión pues eso mucho mejor y luego a nivel de activación y de psicológica que es eso que decíamos los resultados se corresponden a lo que ocurre en el contexto es que la realidad virtual no se puede comparar con la evaluación tradicional pues no yo de todas maneras les dejaré en stories los enlaces para que visiten los dos test que yo conozco y que os conozcan un poquito más porque hacéis una labor muy importante y supongo que a partir de aquí pues más y más y más y si ya estáis con atención memoria de trabajo y ponéis ejecutivas lo siguiente pues que será os sorprenderéis también memoria y tenemos también pero no hay para eso diremos otra cita otro directo también tenemos un programa para intervención y prevención de la costa popular no sé si te han hablado de este programa no eso lo conocía en realidad virtual que tiene unas guías pedagógicas que puede aplicar tanto en centros como también tiene una versión para las familias en casa y para el ámbito clínico que sí estamos en el ámbito educativo y clínico desarrollando despegando es el futuro para mí es el presente porque lo estoy utilizando pero es el futuro yo creo que en cuestión de 10 años va a estar en muchísimos colegios y muchísimas clínicas porque al final eso la comodidad la motivación todo lo que aportan no te lo da el papel efectivamente pues muchísimas gracias Tania no sé si te ha quedado algo en el futuro que te gustaría comentar no me parece nada invitarles a todos y a todas a conoceros un poquito más y sobre todo a formarse y mejorar lo que estamos haciendo porque al final a veces parece que somos un poco dinosaurios en general y nos anclamos al pasado tanto en metodologías educativas como en evaluación psicopedagógica en todo en todo lo que hacemos en las aulas a veces parece que nos anclamos al pasado y hay cosas tradicionales muy buenas que por supuesto no hay que desechar pero también hay que dar cabida a lo nuevo a lo innovador y a lo diferente y darle un espacio y por lo menos la oportunidad de conocerlo y probarlo si luego te funciona genial si luego te funciona pues lo desechas pero ser valientes y probar lo que viene porque tenemos la herramienta más importante que es la sociedad en nuestras manos y tenemos que producir el futuro que necesitamos menos poco qué gran misión tienes delante soy muy intensa no sé si algún día en mi vida soy conformista pero de momento no, no se necesitan a personas como tú y además que lo transmitas siempre es esa semilla en todas las personas que te escuelvan estoy segura de que sí cuando tengamos los resultados de la investigación otro directo y cuento lo que sí, sí porque hoy ha habido mucho secretismo tengo muchas ganas de conocer en detalle todos los insights del proyecto es que hasta que no se vean los resultados realmente y el análisis y esté publicado pues como que te da un poco de miedo aventurarte y decir yo creo que va a pasar esto luego te pasa lo contrario que está muy bien porque lo vas a publicar igual pero te quedas con una cara entonces yo prefiero esperar ser prudente y aunque soy impulsiva se me puede haber escapado cualquier cosa pero de momento tengo que esperar y cuando haya resultados nos cortaremos No, creo que no creo que no hemos desvelado de lo no desvelable y además así nos guardamos esto para un futuro directo Claro Yo no sé Tania si tú estás viendo alguna pregunta en el chat comentaron comentó una persona que estaba encantado con Explora que era súper fan y otra persona bueno que había empezado de maestra y que le había como que veía un poco difícil lo de las necesidades y cómo ayudar en todo esto fue lo único que leí porque luego vi eso gente que se conectaba que se desconectaba y no veo más preguntas no sé si alguien te ha entrado una Vale bueno yo voy a voy a ver con la lío ahora cerrando el directo y descargándolo lo vamos a al Instagram de Explora y voy a leer también si tengo algo sin responder voy a responder los libros todos mis compañeros de Explora invito a que os descarguen la guía porque ya hemos terminado muchas detajas de trabajo de la evaluación con realidad virtual pero esta guía las he dejado todas y muchas más en detalle ahí está todo en la web y nada voy a cerrar ya y me invito de nuevo a que cualquier que tengáis me hagáis llegar vamos a estar aquí por todos los canales y que te veo pronto cuando estará lista la investigación pues no sé ahora estoy trabajando con la base de datos y estoy con los últimos test de creatividad corrigiendo y a ver si antes de que llegue el verano puedo tener algo ya palpable y que se pueda hacer ojo queremos saber perfecto pues esto ya sabes como va de lento y todo mandar a publicar escribir corregir mandarlo para allá que te lo corrijan que te puedan escribir y lo que pasa tiene su su pero bueno bueno pues que lo disfrutes muchísimo muchas gracias por el proceso y espero verte pronto para comentarlo sí tengo que ir a veros además tengo que ir a visitar a explorar así que desde dentro pues muchísimas gracias gracias un abrazo muchas gracias a todos y a todos por aquí adiós un besito un beso